amigos espero que estén muy bien que tengan un excelente día bueno amigos vamos a ver como nos van las fresitas espero que bien y pues gracias a todos y ahora si amigos los dejo con la jugada espero que les guste hoy domingo espero que se suban los dos videos y pues este video que estoy grabando es para el domingo vamos a ver si se suben los dos amigos y el lunes pues van a tener también sus dos videos para que estén atentos vamos a estar aquí activos amigos y los dejo con la jugada y 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 hou y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.